Este 2019, todo el equipo de noticieros hoy mismo, trabaja para usted, con toda su capacidad y sin descanso, nuestro compromiso es muy claro, informarle a través de las distintas emisiones noticiosas y la inviación de los informes especiales. Seguiremos llevándole todas las voces y todas las opiniones, los hechos que son noticias, con la cobertura profesional, desde cualquier rincón del país, todas las noticias de Honduras y todas las noticias del mundo, con la mejor tecnología, para acompañarle en todas nuestras plataformas, nuestro principal objetivo es ofrecerle a usted toda la información confirmada y todos los ángulos de la noticia. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los tijeros, hoy mismo, seriedad, veracidad, responsabilidad. Hoy será presentado ante un juez de extradición, el hondureño José Adalí Amaya, acusado por una corte de Estados Unidos bajo cargos de conspiración para ingresar droga a ese país. Fuerza antimaras y pandillas, captura en San Pedro Sula a cuatro supuestos extorsionadores. Conozca la historia de una mujer que ayer cumplió 100 años de vida. Peligrosa masa de aire polar sobre Canadá y Estados Unidos podría ser la ola de frío más severa en décadas. Y en nuestras redes sociales, ¿cuál cree que es la principal causa de tanta muerte violenta de mujeres en el país? ¿Violencia machista? ¿Malas o pandillas? ¿Narcomenudeo? ¿Otras causas? ¡Participe con nosotros! Este es su noticiero hoy mismo, con Rocío Hernández y Aldo Romero. Esta es una noticia de Última Hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. De inmediato con noticias de Última Hora. San Pedro Sula, en Benincoto, buenos días. En estos momentos ya está siendo trasladado José Adalí Amaya Argueta hacia las instalaciones de la base aérea Armando. El traslado está fuertemente custodiado por dos patrullas de reacción. Él fue capturado en Tidacopán. Y en estos momentos me encuentro con la capitán Enny Vega para que nos explique cómo va a ser el traslado. Él ya está camino a la base aérea. Sí, en este momento ha sido custodiado por patrullas de la Policía Militaria de Tartén Público y llevado hacia la base aérea ubicada en la Lima para luego su traslado vía aérea hacia Tegucigalpa. ¿Al menos 10 miembros de lo Valle Valle ya han sido capturados, extraditados y están en los estados? Ah, sí. Al menos ya, de acuerdo a las informaciones, ya se han logrado excitar al menos 10 personas de este cartel. De igual manera están nueve ya en condena. Y dentro de uno de ellos ya se encontraba un hermano de este ciudadano que había sido capturado y que está haciendo traslado hacia Tegucigalpa. ¿Dónde fue capturado exactamente? Él fue capturado en los alrededores de su vivienda en el sector de la aldea El Espíritu, en el Florido Copán. ¿El parentesco también que tenía uno de los hermanos de él con los Valle Valle y cuándo fue capturado? Bueno, de acuerdo a las investigaciones, este ciudadano con su hermano serían cuñados de uno de los hermanos Valle Valle y quien estaría vinculado a este cartel. ¿Por los delitos de qué has pedido por extradición por los estados? Bueno, esta solicitud de extradición realizada del gobierno de Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas, perjuicio de este país, de al menos de 5 kilogramos de drogas. Y es que los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle pues ya prácticamente están condenados en los Estados Unidos y todavía falta que caigan más. ¿Están en el sector de Copán todavía tras la búsqueda de más extraditores? Bueno, se están considerando todas las investigaciones pertinentes para dar captura con aquellas personas y desarticular todas aquellas estructuras criminales ligadas a la narcoactividad. No solamente aquellos que han sido pedidos de extradición, sino también desarticular todos aquellos que se dedican al tráfico de drogas en nuestro país. La más reciente condena es la del hijo de Digna Valle en el 2018 por una corte del Distrito Sur de la Florida de los Estados Unidos. Esta pues sería la primera extradición ligada a los Valle Valle de este año 2019. Ya son 10 las personas capturadas y extraditadas hacia los Estados Unidos ligada con el cartel de los Valle Valle que predominaba básicamente en el sector de Copán. Nosotros estamos al pendiente. Él ya va camino a la base aérea Armando Escalón y será trasladada por un helicóptero hacia Tegucigalpa. Van varias patrullas de reacción custodiándolo. Él iba con grilletes tanto en sus pies como en sus manos y con un porte bastante sereno. Él no quiso manifestar nada a los medios de comunicación que estábamos consultándole sobre su parentesco, su relación y también de los delitos que se le estaban acusando por parte de los Estados Unidos. Iba muy sereno, muy tranquilo. Sin embargo, también lo vimos demacrado. Esto es lo que yo les puedo informar desde San Pedro Sula. Él ya está siendo trasladado hacia Tegucigalpa. Bien, gracias, Maylin Cotto. Rocío, buenos días. Esta es la picha de José Adalid Amaya Argueta, capturado ayer en Florida Copán. Tiene una edad de 49 años. Nació el 16 de julio de 1970 en Florida Copán y él residía en la aldea El Porvenir, la helencita Florida Copán, precisamente donde fue capturado en Florida Copán anoche por parte de la fuerza maya Chortí como parte de la operación Murazán 2. Y como ya hemos anunciado, hoy será presentado ante un juez de extradición. En breve estará llegando a Tegucigalpa, donde será presentado ante un juez de extradición para, pues, se le leerán sus cargos. Es acusado por una corte en Estados Unidos de conspiración para el tráfico de drogas. Gracias. Y de inmediato vamos a saludar ahora a nuestros compañeros que se encuentran en señales en directo a esta hora de la mañana. Así es, Flavio Pavón y Manuel Escoto. Vamos a quedarnos con usted, Manuel Escoto, que es autoridades de las Fuerzas Armadas sobre el seguimiento que se le da a este señor Amaya Argueta. Buenos días. Gracias, Aldo. Y también se refiere a temas relacionados a unas bandas criminales que están ingresando en las fronteras de nuestro país que mantienen preocupadas las autoridades. Igual le consultaremos cuál es el procedimiento para este extraditable, pero de inmediato escuchamos a José Domingo Mesa, quien es portavoz de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el procedimiento en relación a este extraditable? Ya fue presentado en Saperu Sula. Se trae para aquí a Tegucigalpa. Muy buenos días, comisor. Así es. Muy buenos días. Ya en este momento se están llevando a cabo todas las instancias de carácter administrativa por parte de los operadores de justicia de nuestro país para que esta persona en las próximas horas sea trasladada a los Estados Unidos de Norteamérica y responda por los delitos que se le imputan como parte de los procesos judiciales en relación al narcotráfico que se están llevando a cabo en ese país del norte. ¿Y este va a ser trasladado aquí para ser presentado ante un juez? Así es. Esa es parte del procedimiento y puntualmente estaremos informando a los medios de comunicación sobre el extraditable José Adalid Amaya Argueta en una operación realizada por las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Fuerza de Tarea Amaya Shortiz con acompañamiento de otros cuerpos de investigación del Estado se le dio captura el día de ayer en horas de la noche en el occidente de nuestro país. Correcto. El hecho es de que se va a trasladar acá y obviamente está resguardado por parte de las Fuerzas Armadas. Usted nos hablaba de temas importantes también relacionados y queremos aprovechar amables televidentes y compañeros por el hecho de que hay unas bandas en la frontera que están atemorizando la zona. Sí, queremos enfatizar este hecho de que en las áreas fronterizas de nuestro país la Fuerza de Tarea Lenka Zumpul ha intensificado las operaciones últimamente y esto enfocado a lo que es la captura de bandas criminales que se dedican al contrabando, se dedican también al asalto e igualmente el problema principal que tenemos en la parte fronteriza que es la depredación del bosque y tala ilegal de madera y por esa razón pues han sido cinco personas detenidas respondiendo a la justicia en marcar la paz. Queremos enfatizar que a partir del acontecimiento que se diera en los últimos dos días que miembros de las Fuerzas Armadas fueron retenidos por pobladores de esa comunidad, se van a fortalecer las operaciones, va a aumentar la cantidad de personal e igualmente se van a intensificar las operaciones en este sector fronterizo que está siendo bastante golpeado por grupos criminales en nuestro país. Muy amable, muchas gracias. José Domingo Mesa, quien es portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras con los detalles de estas importantes informaciones como ustedes han estudiado, compañeros. Bien, gracias a Manolo Escoto. Vamos de inmediato ahora con Flavio Pavón hasta el campo Parada Marte. ¿Cuál será el procedimiento que se llevará a cabo con el traslado de este nuevo extraditable? Flavio, adelante. Muchas gracias. Quiero decirles que acá en el campo de Parada Marte es el posible escenario donde va a aterrizar el helicóptero que aún no ha despegado desde San Pedro Sula. Quiero también manifestarles que de acuerdo a la información que nos han proporcionado es que una vez que el extraditado llega a Tegucigalpa, él es llevado al primer batallón de infantería. Y hasta que la Corte Suprema de Justicia nombre un juez de extradición, es que se va a presentar ante el Poder Judicial. De lo contrario, se mantendrá en las celdas del primer batallón de infantería mientras la Corte Suprema de Justicia no nombre el juez de extradición. Y es ahí donde se va a realizar la audiencia de declaración de imputado, donde le van a notificar los cargos que le imputa el gobierno de los Estados Unidos relacionados al tráfico de drogas. Estaremos pendientes una vez que llegue el helicóptero, ya sea acá al campo de Parada Marte o a la Fuerza Aérea Hondureña, para conocer más detalles de lo que está ocurriendo en cuanto al extraditado José Adalí Amaya Argueta, que fue capturado en el occidente del país. Pero, por mientras, quiero decirles que el extraditado aún no ha llegado y una vez que esté en Teucigalpa, será llevado al primer batallón de infantería hasta que la Corte Suprema de Justicia nombre un juez de extradición, es que será presentado en el Poder Judicial. Este es mi informe. Rezo con ustedes al estudio. Buenos días. Comenzamos el recorrido en la jefatura metropolitana número uno, a donde llegó Juan Carlos Flores Salinas, un joven de entre 20 y 25 años, quien buscaba ayuda porque no recordaba cómo llegar a su casa. Salinas mostraba un cuadro nervioso en vista que, según nos informó, no se había tomado sus medicamentos. En primera instancia, oficiales de la Policía Nacional informaron que parecía cuadro de epilepsia y que el caso ya era reincidente en esta jefatura. Si usted conoce a los familiares de este ciudadano, infórmeles que hasta el hilo de la medianoche quedó en poder de la Policía Nacional en la jefatura metropolitana número uno, ubicada en el centro de la capital. De este sector nos desplazamos hasta el hospital Escuela, donde encontramos una sala de emergencia abarrotada de pacientes por diversos tipos de padecimientos. Lo lamentable de esta escena es que en este centro asistencial persisten los problemas de falta de camillas, sillas de ruedas y hasta de personal calificado que le ayude a los familiares a ingresar a sus pacientes. No fue uno sino varios casos en los que el equipo de prensa de noticieros hoy mismo fue testigo de los malabares que tienen que hacer los familiares y del maltrato al que son sometidos los pacientes por falta de este equipo médico básico que hace falta en este hospital. En horas más tempranas, un saldo de dos pasajeros con lesiones leves dejó el encontronazo entre un bus rapidito que cubre la ruta de este sector y una rastra que se conducía hacia el oriente del país. Según versiones de agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, el hecho ocurrió a eso de las seis de la tarde y como de costumbre, la causa del incidente fue la imprudencia del motorista del bus rapidito quien conducía la unidad a exceso de velocidad. Y cerramos la jornada con imágenes del ambiente de solemnidad, fiesta y comercio que se vive en todo el corredor de la aldea de Suyapa y la ermita hasta llegar a la Basílica con motivo de la conmemoración del 272 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Este sábado 2 de febrero se parte de la nube más importante para todos los hondureños. Bien, y todo está listo para la vigésimo sexta alborada a la Virgen de Suyapa y usted podrá seguir a través de los canales Televisentro y por supuesto a través de nuestro sitio web. Así es, como es tradición en Televisentro darle seguimiento a toda esta actividad donde miles de devotos llegan a Aldo desde ya el pasado lunes a la Basílica Menor de Suyapa para hacer oraciones, cumplir promesas y dar gracias a la morenita hondureña. Así es, este sábado 2 de febrero usted no puede perderse la vigésimo sexta edición de la alborada a la Virgencita de Suyapa. Los canales Televisentro estarán llevando todo el fervor, la devoción del pueblo católico directamente desde la Basílica Menor. Así es, Aldo. Y vamos a saludar a nuestras compañeras que se encuentran en señales en directo. Hoy Gaby no está aquí en el estudio porque decidió irse a la calle. Bueno, Gaby ande gasilación de ese algo, ¿no? Así es, vamos a saludarla. Se encuentra en la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Ya vamos a estar con usted, Gaby. Y tenemos también a las afueras de la Basílica Menor de Suyapa a Evelyn Pérez. Evelyn Pérez, con usted, buenos días. Buenos días, Aldo. Así es, televidente de Noticieros, hoy mismo en las afueras de la Basílica de Suyapa, ya hay ambiente previo al aniversario de la Morenita, este 272 aniversario. Y le comento que desde el inicio de los preparativos para esta alborada, la Policía Militar del Orden Público mantenía algunos operativos en la zona, algunas rondas que ellos hacían, pero ya a partir de hoy, la Policía Militar del Orden Público se mantiene permanente en este sector para brindar seguridad a toda la población ordeña que asista a la alborada, que venga quizá un día a la misa, porque sabemos que el día donde hay más afluencia de peregrinos, de creyentes, es el día de la alborada. Todos los elementos de la Policía Militar del Orden Público ya se encuentran apostados, no solamente aquí en el ingreso de la Basílica, sino en los alrededores de la iglesia, por la ermita de Suyapa, también se encuentran por el lado del Coliseo, rondando todo el sector para evitar personas que si quieren adueñar de lo ajeno, hagan de las suyas en esta fecha tan especial como es la alborada a la Virgen de Suyapa. Esta vigésima, sexta edición, que por supuesto usted la va a ver a través de los canales de Televisentro. Y observe todos los elementos aquí en este sector y también ya se encuentran las personas que se encargan del aseo de la capital, de la Basílica, para mantener limpio este sector. Vamos a movilizar por aquí para poder conversar con Mario Rivera, teniente de la Policía Militar, que nos amplía sobre los operativos que se están desarrollando a partir de hoy. Y también esta petición de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Buen día, Mario. Ya comienzan, teniente, las operaciones por parte de la Policía Militar permanente aquí en la Basílica de Suyapa. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros en estudio. Este afirmativo, FUSINA, a través de la Policía Militar del Orden Público, está fortaleciendo la presencia a partir del día de hoy en el sector de Suyapa. Tenemos más de un mes de estar de manera permanente, sin embargo, a partir de hoy estamos incrementando la cantidad de personal. Tenemos personal tanto en la parte interna como en la parte externa del santuario de Suyapa. Tenemos también retenes, puntos de control y patrullajes en zonas cercanas a este sector. ¿Cuántos elementos van a mantener en este sector? Bien, la Policía Militar del Orden Público mantiene personal de todos sus batallones, es decir, primero, cuarto, quinto y séptimo batallón de policía militar. También se va a agregar a esta operación binomio del batallón canino. De igual forma, hay presencia de miembros del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval, de la Policía Nacional, de la Fuerza Nacional Antimártida de Pandillas y demás cuerpos de seguridad y el Estado. La seguridad es las 24 horas del día. Hacemos el llamado a la población para que venga con tranquilidad, con normalidad, a este sector de Suyapa, para muchos de ellos, para pedir promesas, pedir favores, otros para pagar promesas, otros para conocer la vida de Suyapa. Y la seguridad está garantizada por parte de la Policía Militar en el marco de Fusina. Muchísimas gracias al Teniente Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar del Orden Público. Compañeros, este es el ambiente aquí, pues, a esta hora de la mañana, la mayoría de los comercios, Aldo, Rocío, están cerrados. Ya más tarde ya empiezan ellos a abrir sus negocios y les vamos a mostrar a ustedes todo lo que ellos están ofreciendo. Y ya como a las nueve, nueve y media, empiezan a llegar las unidades de transporte con estas excursiones que vienen de diferentes partes del país a visitar a La Morenita. Mientras tanto, voy a retornar con ustedes. Bien, y tenemos en pantalla lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las nevadas, con las bajas temperaturas, donde hoy en varios estados ya se han cancelado clases, Aldo, a consecuencia de temperaturas que, según los expertos, podrían estar llegando a menos 50 grados. Se habla de una ola de frío como nunca antes se ha visto en la historia de los Estados Unidos con esta masa de aire polar que seguramente deja bastante intensidad en Estados Unidos y en Canadá. Y fíjese que estas nevadas que se registran en Estados Unidos van bajando poco a poco y llegan hasta Centroamérica como frentes fríos, que es precisamente lo que nosotros sentimos. Vamos con Gaby Castillo, que se encuentra en Copeco. Adelante, Gaby. Gracias, Rocío Aldo, en estudio. Y estoy precisamente acompañada aquí en Senados con Carlos Canales para que nos comente acerca de esta ola de polar ártico que afecta a Estados Unidos. Bueno, sí, es las masas de aire que se caracterizan por la naturaleza de donde nacen. Ahorita los Estados Unidos, principalmente la parte centro-este de los Estados Unidos está siendo afectada a partir del día de hoy, según lo que hemos estado revisando y observando de los meteorólogos de los Estados Unidos del aire polar ártico, que es el aire, digamos, más frío, la parte centro-oeste de los Estados Unidos. Iba a estar siendo afectada alrededor de dos o tres días con temperaturas hasta de 50 grados bajo cero de escala Fahrenheit. Pero exactamente ahí quería llegar. ¿Qué implica eso? O sea, ¿qué tanto es el frío? ¿Cuáles serían las medidas que deben adoptar los ciudadanos allá? Bueno, los Estados Unidos tienen una prevención bien alta en cuanto a eso de las temperaturas frías. Ya tienen todas las recomendaciones, todo el sistema de alerta de ellos está bien. Ya han declarado todas las zonas de emergencia, le han prohibido a la población salir. Inclusive dicen que con esas temperaturas han cancelado clases, han cancelado todas las actividades al aire libre porque son temperaturas bastante bajas. Ya en escala centígrada, que es la que nosotros conocemos, son alrededor de 10 o menos 10 o menos 10, entre menos 10 y menos 20 grados Celsius las temperaturas. ¿Esta ola polar tendrá alguna repercusión en el territorio nacional, ya sea como un frente frío, una masa aérea frío? No, 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 porque ella se está moviendo hacia el este. Entonces, al moverse hacia el este va a afectar los estados del este de los Estados Unidos en las próximas 48 o 72 horas. Esa masa se va a ir modificando, obviamente, los estados del centro oeste de los Estados Unidos por ahora son los más afectados. Digamos, a medida que ella se desplaza sobre el territorio de Estados Unidos, voy a ir perdiendo características. O sea, que en los estados del este las temperaturas ya serán un poco más altas, pero siempre serán bastante frías. Pero aquí en América Central no tendremos incidencia sobre ningún frente porque a lo sumo llegará sobre la parte central de los Estados Unidos. Quiero finalizar ahora con las temperaturas aquí en el país, porque ya Evelyn Pérez nos daba a conocer la afluencia de peregrinos en la feria de Suyapa. ¿En las madrugadas se van a mantener esas temperaturas frías durante la próxima jornada? Algunos días, algunos días. Bueno, de aquí hasta el domingo tenemos previsto tener algunos días amaneceres nublados. Por ejemplo, el día de mañana será un amanecer nublado. Tegucigalpa, vamos a hablar específicamente de Tegucigalpa. La temperatura mínima alrededor de 15 grados y en medio de aquí al domingo no vamos a esperar temperaturas por debajo de los 15 grados en el distrito central. ¿No tendremos lluvia? No, la probabilidad de lluvia en el distrito central es muy baja todos estos días. Algunos nublados podremos tener en Tegucigalpa con algunas llovizas en las montañas, pero eso se da porque tenemos solo los vientos del este predominando sobre el país. Don Carlos, pero hoy por ejemplo amaneció bien nublado porque estaba totalmente oscuro a las 6 de la mañana en la capital. ¿A qué se debe esto? Los vientos del este que predominan, si vamos aquí a la imagen, si lo podemos hacer un poquito por acá y hacemos esto, si ustedes ven estas nubes que se ven hacia acá, el distrito central es por acá. Y entonces esos son los, el viento del este y noreste lo que hace es nublar las zonas del oriente y en algunos casos llega al distrito central. Por eso la temperatura mínima hoy fue por ejemplo 17 grados en el distrito central, que es alta. En comparación al día de ayer que tuvimos los cielos despejados, los vientos calmos, la temperatura de ayer fue 10. Entonces no vamos a tener días así con aire tan seco como que veníamos del frente frío que pasó rápidamente el lunes, que casi no produjo un cambio en las temperaturas, pero era aire seco. Vamos a seguir con un poco de miedo del Caribe y eso no permite que las temperaturas sean tan bajas en los amaneceres. Don Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Ya escucharon, condiciones relativamente estables, siempre temperaturas frescas al amanecer en el territorio nacional. Rocío Aldo, con usted el estudio. Gracias, Gabriela. Bueno, Venezuela vive una crisis política bastante agitada y para hoy se esperan movilizaciones en Caracas y en el resto de la nación. Una protesta que ha sido convocada por la Mesa de la Unidad Democrática y Voluntad Popular, es decir, la oposición a Nicolás Maduro, donde hoy han sido convocados a las calles para continuar protestando en contra de Nicolás Maduro. Es más, esta no será la única manifestación, Aldo, porque hay otra convocada para este sábado. Hay convocatoria también para este sábado. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha seguido de cerca a la pista a este conflicto venezolano y ha tuiteado, ha publicado en su cuenta de Twitter hace unos minutos, Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones de Estados Unidos y el recorte de los ingresos del petróleo. Guaidó está siendo blanco de la Corte Suprema de Venezuela. Hoy se espera una protesta masiva. Los estadounidenses no deben viajar a Venezuela hasta nuevo aviso, ha publicado el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter, pero Nicolás Maduro también se ha referido a la oposición de Estados Unidos con relación a este conflicto venezolano. Es más, ayer en unas declaraciones a la prensa, Aldo, Nicolás Maduro le decía en inglés a Donald Trump que siempre también algunos medios replican las declaraciones del mandatario, sobre todo cuando trata de hablar en inglés, diciéndole que a Estados Unidos no meta las manos en Venezuela. Pero ahí tenemos el tuit que ha publicado. Pueblo de los Estados Unidos, dice Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter, pido su apoyo para rechazar la injerencia del gobierno de Donald Trump que pretende hacer de mi patria un Vietnam en América Latina. No se lo permita, dice la cuenta de Nicolás Maduro en el Twitter. Bien, vamos de inmediato ahora con Néstor Castillo, que nos tiene más información. Adelante. Preocupados y consternados se encuentran familiares y amigos del pequeño Saúl Rosales, quien desapareció el domingo 27 de enero mientras hacía labores en una finca de café en la comunidad de Tegucigalpita, Victoria Lloro. Las versiones de la gente, que el duende, que no sé qué, pero pues otro muchacho más arriba, ya a las 11, lo vio aquí, aquí donde estamos, aquí, lo vio sentado y de ahí jueca, y ahí si no sabemos, no lo volvimos a ver ya. ¿Ha habido bastante apoyo por parte de la comunidad para buscar a este niño? De la comunidad exagerado apoyo, más como unos 150 personas buscándolo por todos lados, montañas, cuevas, por todos lados. No nos apuntó ni rastros ni nada. Yo le di permiso de ir a ver una tolva de moler café, y él la agarró para arriba, y cuando yo le hablaba por el nombre de él, que le decía Walter, él no apareció, ya no llegó al puesto en donde yo estaba. Y un señor lo miró, que cuando yo le gritaba, el cipote salió caminando. Y entonces, sabemos que las comunidades de Tegucigalpita todas se han reunido, ya vino la policía también, y no lo podemos hallar aquí en el lugar donde se perdió, entonces hay que buscarle por otro lado. A veces, será que está en otros lugares que se haya ido con alguien, porque eso es lo que pensamos, que esté vivo el cipote. ¿El niño era apegado a ustedes o tenía algún problema? No, él era apegado a nosotros, y un cipote sano de la mente, no. Los parientes del menor suplican desesperados a las autoridades que por favor agilicen la búsqueda. Yo le digo a las autoridades a nivel nacional de que si les llega algún aviso de este tipo de situación, que estén más puntuales, va en eso para resolver un problema de esto, porque esto no es un problemita, esto es grave, es un niño que ha desaparecido, y las autoridades deben de tener la conciencia de que para ellos están para apoyar a la población. El niño Walter Rosales tiene tres días de desaparecido, y los vecinos de la comunidad de Tegucigalpita, Victoria Lloro, no dan con el paradero de este niño. Con las cámaras de Nahum Rodríguez, Néstor Castillo, Noticieros, hoy mismo. Gracias, Néstor Castillo, por la información. Con 112 votos a favor, tal como se había anunciado, fueron ratificadas las reformas electorales en el Congreso Nacional. Con esto se da por oficial el nuevo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y la modernización del Registro Nacional de las Personas. Y sobre este tema vamos a informar en este momento con Manolo Escoto, reacciones luego de la aprobación y ratificación de estas reformas. Gracias, Aldo. Y exactamente, ¿qué continúa a partir ya de la ratificación? Me acompaña Francisco Paz, quien fue parte de esta comisión, y el diputado del Paraíso por Libre. ¿Cuál es el procedimiento ahora a seguir tomando en cuenta que hay que nombrar estas autoridades de estos nuevos organismos que ahora se han conformado? Muy buenos días, diputado. Buenos días. Saludo a la población a nivel nacional. Saludo, Aldo. Bueno, efectivamente, tal como fue anunciado en los días anteriores, ayer fue ratificado lo que son las reformas electorales que fueron, se lograron conseguir algunos acuerdos y pues yo creo que es un paso importante para la democracia hondureña. Creímos nosotros de que no podíamos ir a otro proceso electoral bajo la misma regla de juego. Y bueno, qué bien, ¿verdad? Entonces, vamos a creer y le vamos a tomar la palabra también al presidente Oliva, ya que el paquete de exigencias no solo es esa reforma, sino que estamos también exigiendo lo que es la segunda vuelta, el voto electrónico, el referendo revocatorio. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo, y en aquellos temas lo anunciaba el presidente del Congreso, de que no se pueda lograr acuerdos. Yo creo que hay que consultar al pueblo. Hay que hacer uso de esa figura del plebiscito. Yo creo que es sumamente importante para fortalecer lo que es la democracia en el país. En relación a la conformación de las autoridades del Consejo, del Tribunal, y también del Registro Nacional de las Personas, ¿cuál es el procedimiento y de cuántas personas estamos hablando para que la gente conozca? Bueno, se le subió rango a lo que es el Registro de las Personas. Antes funcionaba a nivel de directores, ahora son comisionados, lo cual pues le va a dar una mayor, digamos, independencia a lo que es el Registro de las Personas. En el caso del Consejo Nacional Electoral, que ahora se va a llamar, pues esos también son tres magistrados propietarios y dos suplentes. Eso pues corresponde, según ley, elegirlos el mes de mayo. Entonces, para eso se va a esperar esa fecha para ser nombrado. Por eso es que también al final del decreto se interpuso pues un artículo transitorio donde dice que las autoridades actuales continúan hasta que se vence el plazo. En el caso del Tribunal de Justicia Electoral, pues también se van a ser nombrados probablemente en el transcurso de este mes de febrero, porque los del Registro creo que sí va a ser la próxima semana, pero los del Tribunal va a ser los próximos días. Y en ese sentido lo que corresponde es que se va a elaborar una ley para este Tribunal de Justicia Electoral y para el Consejo Nacional Electoral, porque ya lo que es Tribunal de Justicia Electoral va a desaparecer como figura, como ese nombre. Entonces, viene lo que es el Consejo Nacional Electoral y en función de eso pues se tienen que crear dos leyes las cuales deben ser aprobadas de forma más inmediata pues en el Congreso Nacional para ser enriquecido y ser aprobado antes de que se vence el plazo que caduca, pues ejerciendo funciones los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Perfecto, muy amable, muchas gracias. El diputado Francisco Paz con los detalles de este procedimiento a seguir ya con el nombramiento o relatificación de las reformas electorales. Con ustedes a estudios. Gracias, Manolo. Vamos ahora hasta el aeropuerto Toncontín con Melvin Paguada. Melvin, buenos días. Buenos días, Rocío. La diputada Elinora Bruch de Cherefán, le consultamos de inmediato, ¿cuáles son esas reformas políticas que va a consensuar el Congreso Nacional y que ha anunciado el presidente del Congreso? Sí, buen día, Melvin, Rocío. En efecto, estamos trabajando en reformas constitucionales que no se pueden hacer así de un plumazo esos cambios. Entonces ya se trabajó en el Tribunal Supremo Electoral, ya se trabajó en el Registro Nacional de las Personas y ahora entonces viene el tema de la segunda vuelta, viene el tema de la reacción presidencial. En el Partido Liberal, todos, absolutamente todos, estamos insistiendo y creemos que tiene que presentarse y aprobarse la segunda vuelta. Ahí estamos en la misma línea todos en el Partido Liberal, igual que con la reelección. En ambas cosas, si no se llega a un consenso en el Congreso, entonces estamos dispuestos y estamos presentando y tiene que ser así que se le consulte al soberano, al pueblo deño. Lo ha dicho aquí y así para el noticiero hoy mismo desde el aeropuerto Elinora Bruch de Cherefán, diputada, liberal. Compañero, que usted está al estudio. Gracias, Elvin Paguada, desde el aeropuerto Tom Cotín. Vamos con Eddy Quintero. Noticias positivas, Eddy, desde el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con usted, buenos días. Gracias, Aldo. Rocío, amigos telespectadores de hoy mismo primera edición y específicamente en el Hospital de Especialidades del Seguro Social en el barrio La Granja. El director médico, el doctor Oscar Barahona, ¿de qué se trata? Si nos puede explicar la nueva sala con la que dispone este Hospital de Especialidades para los pacientes. ¿Para qué tipo de pacientes? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Esta es una sala que se inauguró hace dos días. Es una sala que tiene capacidad para 16 pacientes, pacientes delicados, pacientes críticos, que son trasladados de la unidad de emergencia a este lugar. Pacientes que tienen que ser estabilizados mientras se cide el tipo de conducta que se vaya a seguir. Es una sala completamente nueva, ustedes la pueden observar con todo nuevo, monitores, respiradores mecánicos. Es una buena inversión la que ha hecho el instituto en este lugar. ¿Hacía falta esta infraestructura? Claro que sí, hacía falta para disminuir la cantidad de pacientes que tenemos en espera en otras unidades. Y lo otro, lo más importante, es que es una sala para pacientes delicados, pacientes graves. Entonces, acá tienen ya cabida. Ya desde hace dos días se comenzó, hoy hay cinco pacientes ya hospitalizados y el trato es personalizado acá, porque tiene personal especializado para el manejo de ellos. Muchísimas gracias. Al doctor Oscar Barahona, director médico de los hospitales de especialidades. El doctor Enríquez es el encargado de esta unidad. ¿Es una sala de atención para hombres, para mujeres? ¿Es mixta? Si nos explican. Bueno, es una sala que es una extensión de lo que es la observación de la emergencia de adultos, del hospital de especialidades. Es una sala que consta de 16 camas, 8 de ellas con ventilación mecánica. Va a estar con un médico especialista en medicina interna casi 24 horas al día, es decir, va a estar un médico internista por la mañana, otro por la tarde y va a haber uno por la noche, siempre para los cuidados de estos 16 pacientes, porque son pacientes que se encuentran críticamente enfermos. Como dijo el doctor Barahona, la sala es una sala que tiene todos los implementos necesarios para atender al paciente crítico, con monitores, ventiladores que son totalmente nuevos y el costo de la sala es de aproximadamente un poquito más de 3 millones de lempiras y con un poquito más de un millón de lempiras en equipo médico. Claro, y bueno, aquí no necesariamente vienen pacientes que vayan a ser operados o hayan sido operados. La sala es de tipo multidisciplinaria, o sea, son pacientes que pueden ser de neurocirugía, medicina interna, cirugía oncológica, cirugía general, son pacientes que necesitan un cuidado mayor que el cuidado normal de sala. Entonces son pacientes que van a estar aquí, pueden estar en una estadía de 24, 48 horas, una vez que están estables, se suben a sus salas o se les puede dar alta de aquí mismo. Muchísimas gracias al doctor Enrique, es el encargado de esta nueva sala de observación en el Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el barrio La Granja. Aldo Rocío, con usted, deja el estudio. Bien, gracias a nuestro compañero Edi Quintero desde el Seguro Social. Vamos ahora con Flavio Pavón. Ya nos informaba Flavio de todo el dispositivo de seguridad que se está desplazando por el traslado desde San Pedro Sula a Tegucigalpa de este nuevo extraditable. Y nos encontramos en la Fuerza Aérea Hondureña porque es aquí donde va a aterrizar el helicóptero que trae a José Adalí Amaya Argueta. Y le vamos a mostrar los vehículos que están a punto de ingresar a la Fuerza Aérea Hondureña. Son varios carros blindados y también está la Fuerza Especial Tigres, listos para poder así abordar al señor José Adalí Maya Argueta, el extraditable que es trasladado desde San Pedro Sula. Puedo observar los elementos tigres, asimismo camionetas blindadas. También le voy a manifestar que a las 13 de la tarde se va a realizar la audiencia de declaración de imputado contra José Adalí Amaya Argueta. Y vamos a dialogar con un abogado para que lo dé en términos generales. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en cuanto a una persona que es extraditada? Bueno, buenos días. Cuando se pone a la orden en este sentido ya de la autoridad correspondiente, como usted acaba de decir ahorita, licenciado, lo primero que se va a hacer es la audiencia de declaración de imputado para que se le lean todos los requerimientos de lo que se le está imputando. En este sentido sería la extradición a solicitud del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy amable, muchísimas gracias. Parte de la información que nos ha proporcionado un abogado que se encuentra acá en las afueras de la Fuerza Aérea Hondureña. Y quiero decirles que ya en los próximos minutos van a ingresar estos automóviles, asimismo la Fuerza Especial Tigres, para poder llevar a José Adalí Amaya Argueta hacia el primer batallón de infantería. Y a las 3 de la tarde se va a realizar la audiencia de declaración de imputado en la Corte Suprema de Justicia. Este es mi informe. Rezo con ustedes al estudio. Gracias a nuestro compañero Flavio Pavón. Y más adelante, esté pendiente, devuelven al primer hondureño que pidió asilo en Estados Unidos. También le informaremos, todo listo en El Salvador, se preparan para las elecciones, tendrá un nuevo presidente este domingo. Llegan los primeros peregrinos a la Basílica Menor de Suyapa, en minutos aquí en su noticiero, hoy mismo primera edición. Mientras tanto, le consultamos a usted en redes sociales, participe en Facebook y Twitter de hoy mismo a la consulta de hoy. ¿Cuál cree que es la principal causa de tanta muerte violenta de mujeres en el país? Ahí están las cuatro opciones, violencia, machista, maras y parías, narcomenudeo, otras causas. Ya son 70 participaciones en el Twitter y seguramente hay más en el país. Y es que hay preocupación, Aldo, imagínese, entre el lunes y el martes, bueno, solo el lunes hubo cuatro mujeres muertas. Ayer se registró el caso de esta mujer, que el marido celoso la jarró con un machete, varios machetazos en su espalda. Sí, también en Cholona, otro caso. Otro caso de una mujer que fue atacada junto con su madre. Y que son casos que regularmente se dan, muchas veces no tan visibles, pero regularmente se dan. Más adelante tendremos más detalles sobre este tema, así que le invitamos a que esté pendiente, porque además vamos a abrir líneas telefónicas para conocer su opinión. Queremos saber qué es lo que opina usted. ¿Por qué cree que hay tanta muerte de mujeres en Honduras? Será falta... Ella es la de Choloma, mire el caso de la jovencita de Honduras. Sí, la jovencita que estaba... La mujer que estaba viniendo junto con su madre en este puente, en Choloma Cortés, fue atacada a balazos, su madre está herida y sigue hospitalizada. Vamos a ir con Denny Salgado para conocer qué tendremos al volver... Bueno, volveremos con Denny. Antes vamos a la pausa y regresamos. El joven Alberto López, de 19 años, estudiante de Unitec de San Pedro Sula, fue trasladado de emergencia a un centro médico privado luego de perder el control en su vehículo, al subir al bordillo del pavimento en el boulevard de Armenta. El universitario posteriormente chocó contra un poste el tendido eléctrico, que provocó que su carro se destruyera casi en su totalidad y se salvó de morir del fuerte impacto. Las autoridades de vialidad y transporte aún desconocen las causas del trágico accidente. Un derrame de aceite, supuestamente, de palma africana en la avenida Circunvalación, frente al parque Benito Juárez, provocó que dos motociclistas perdieran el control, sufriendo leves lesiones. Los pacientes fueron identificados como Andrea Hernández, de 20 años, residente en Chamelecón, y Franklin Midense, de 32 años. Ambos fueron trasladados por paramédicos al Hospital Mario Catarino Rivas. Para evitar una tragedia, los miembros del cuerpo de bomberos llegaron al lugar a regar arena al tramo afectado. Anoche, bajo resguardo, policial fue trasladado desde Puerto Cortés a San Pedro Sula, 11.800 galones de combustible que fueron decomisados en diferentes predios de Puerto Cortés. A las instalaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, arribaron cuatro contenedores que cargaban los tanques en el que almacenaban el combustible. Las autoridades de la Fuerza Antimaras y Pandillas capturó a cuatro individuos supuestos sectorcionadores que operaban en diferentes colonias de San Pedro Sula. Tres de ellas, mujeres, capturadas en el sector de la colonia Montefresco, en San Pedro Sula, y un individuo capturado en el sector de la colonia Reparto Lempira. Estas personas han sido identificadas como Sonia Carolina Dubón, de 38 años de edad, alias La Chela, María del Carmen Cáceres Chacón, alias La Flaca, y también se le ha dado captura a Astrid Melanie Bay de Rodríguez, alias La Melanie, de 18 años de edad. Estas personas son vinculadas directamente a la estructura criminal Pandilla 18. Se les ha decomisado 400 Lempiras producto del cobro de la extorsión y tres teléfonos celulares. Con imágenes y edición de Elvin Giovanni Landaverde, Orlin Martínez, Noticieros, hoy mismo. Las noticias nacionales e internacionales, minuto a minuto, están en Noticieros, hoy mismo. Síguenos en Twitter, arroba hoy mismo TSI. Con la ropa de verano, esas marcas que tenías tapadas, ahora resaltan en tu piel. Cicatrices, estrías y otras marcas, pueden reducirse usando Cicatricure Gel. Su fórmula favorece el proceso de regeneración celular y mejora la textura de cicatrices y estrías, devolviendo la pigmentación natural a tu piel. Este verano, que resalte tu piel y no las marcas. Cicatricure Gel, ciencia que regenera tu piel. Carlos Ridel presenta, un programa con pensamiento crítico. Los políticos se pueden de acuerdo porque de eso se trata la política. Sin prejuicios, comprometido con la verdad. Y me llama mucho la atención de crear la figura constitucional del referéndum revocator. Los sucesos más relevantes de cada jornada, los analizamos a fondo. Ser lo correcto a veces le genera muchos adversarios a uno. Y cada invitado nos ayuda a buscar las respuestas. Resolvamos este problema y ya me vale con poco la elección. Lo que no nos ha dicho, ¿quién es? No, porque eso no lo recibo. Con responsabilidad y seriedad, nos distingue el compromiso. La dedicación y pasión por lo que hacemos. La actualidad de nuestro país, contada tal y como es. Solo en Carlos Ridel presenta, en HRN Live. Ahora en televisión. Gran estreno, viernes 1 de febrero, 4 de la tarde por TSI. Saiga y demuestre que está hecho bien. Su camino no fue fácil. Échale, mija. ¡No voy a volver a cantar jamás! Las caídas la hicieron más fuerte. No puedo vivir sin trigo. Yo no te di ninguna. ¡Flores! Conoce a la mujer. Yo tengo que estar fuerte y más para mi piña. La diva. ¡Salud! La leyenda. ¡Jenny! Jenny Rivera, Mariposa de Barrio. Gran estreno, martes 12 de febrero, 8 de la noche por Tecadena. En el 2019, Yo Reporto viene recargado con más video reportajes producidos por usted y para ustedes. Más videos infantiles, más videos de sus mascotas y más de sus reportajes top. Continúe enviando sus videos y sintonizándonos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Yo Reporto fin de semana por TSI. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay preocupación por parte de los defensores de derechos humanos porque, según ellos, los hondureños que están participando en la caravana son víctimas de la trata de personas. Así se lo aseguna, Denny Salgado. ¡Delante, Denny! Así es, compañeros. Muy buenos días. En este momento con Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, quien tiene una denuncia sobre víctimas por tratantes. Esto en la caravana que va hacia los Estados Unidos, siempre de hondureño. Muy buenos días, doña Ismania. Muy buenos días. Efectivamente, hemos tenido por parte de la Pastoral de Movilidad Humana de Mercedarios en México y también gente que trabaja en derechos humanos en coordinación con la iglesia en Guatemala, en Tecumán. Que muchos de los hondureños, un aproximado de 250 denuncias, son de personas que tienen sus hijos detraviados, sus hijas, y que están ahorita sometidas a esclavitud forzosa por parte de criminales, de traficantes, que están abusando de ellos y que las llevan engañadas por trabajos y cuando ya están en esos trabajos, les piden unas cantidades muy fuertes de dinero para poderlas entregar o dejarlas en libertad. Esto ya es también del conocimiento de la Policía Federal y de la Interpol en Honduras, de la Comisión de Trata. De hecho, la vicecanciller Nelly Gés creo que el día de hoy sale para allá, rumbo a México. Y hay que alertar a la población, porque se espera otra caravana en estos días, de que los niños y niñas que viajen lleven en su partida de nacimiento al menos un carnet también que pueda identificarlos con su fotografía y con su huella dactila. Muchas gracias, Ismania Platero, defensora de los derechos humanos. Con este informe retornamos nuevamente al set principal. Gracias, Denny Salgado. Vamos en este momento nuevamente a la Basílica Menor de Suyapa y alrededores, Evelyn Pérez. Buenos días. Gracias, Aldo. Ya estoy en los alrededores, aquí en la aldea Suyapa. Y en esta celebración a la Virgen, donde vienen muchos peregrinos, no puede faltar la comida. Y que más, que de las personas de quienes viven aquí por años y que están aquí desde muy tempranito preparando las delicias. Hay diferentes opciones. Buen día, señora. ¿Su nombre? Otilia Moncada. Doña Otilia, usted es la dueña de este negocio. ¿Desde cuándo usted ofrece comida? Hace 30 años de trabajar aquí, amor. ¿Qué ofrece a todos los peregrinos? Carne asada, pupusa, yuca con carne, papa con carne. Desayuno. ¿Desde muy tempranito usted está aquí ya preparando todo? Desde las 6 de la mañana ya estamos aquí. Así que ya saben, compañeros, si ustedes desean venir a comprar algo desde temprano, antes de entrar al noticiero, Doña Otilia ya está desde muy temprano. Vean los choritos, el choricito. Y aquí cocinado a fogón, que tiene un gustito más rico, ¿cierto? Aquí las esperamos para atenderlas. Sí. Vamos aquí, Jimmy, para que mostremos. Como vean aquí el encurtido, la ensalada, qué rico esto antoja. Esto es para las pupusas, ¿cierto, Doña Otilia? Para las pupusas. También para las papitas. A ver, Aldo, yo creo que a Aldo sí le gustan estas comidas. El pepino. Y por aquí está la masa para las pupusas. Pupusas, el quesillo, las papas. Allá está la yuca también con chicharón. Comida rica aquí a mediaciones de la basílica. Y aquí el caballero disfrutando de un buen desayuno. ¿Cómo es esta comida que prepara Doña Otilia? Bien, bien. Viene buen gusto. ¿Deliciosa? Sí. ¿Usted vive por acá cerca? No, soy distante. ¿Y a él le gustan entonces el desayuno? Sí, sí, sí. ¿Te lo recomendamos a Aldo? Sí. Te lo recomendamos a Aldo Romero, mis compañeros en el estudio. Y vean por aquí la yuca, compañeros. La yuca rica que está... Bueno, el amigo aquí anda con nosotros desde muy temprano. Vamos a ver, préstamelo para ver desde... Miren. Aldo, esta yuca está deliciosa. Ya poquito para que salga del fuego. Doña Otilia, ya falta poco, ¿verdad? Para sacarla del fuego. Sí, ya le falta poco. Ya está para salir. ¿Y con qué la complementamos la yuca? Con aceite. De ahí le ponemos ensaladita, curtido y carne. ¿Y qué vale? Vale 40 el plato. Bien. 40 lempiras el plato de la yuca. Así que yo sé que a ustedes se les antoja, a mis compañeros, en el estudio principal. Y no solamente este puesto está, compañeros, hay muchos más. Pero Doña Otilia es una de las ciudades que tiene años, años de estar laborando aquí en este negocio de comidas. Y espera que durante la alborada llegue más gente y pueda disfrutar de la comida que ella ofrece. Así que yo me voy a quedar aquí ayudándole a Doña Otilia, que no se queme esta yuca, porque si no, no la va a vender. Y observen, qué rico. Mientras voy a retornar con ustedes, más adelante les mostramos más de lo que hay aquí. Hay mediaciones de la Basílica de Suyapa. ¿La vas a sacar ya? Excelente, Evelyn Pérez. Marchamos aquí. Buen provecho. Vamos ahora hasta Ciguatepeque con información de Omar Valenzuela. Autoridades municipales del municipio del Rosario Comayagua celebraron a todas las mujeres en el mes conmemorado a ellas, así como entrega de kits escolares para el inicio de las clases. El compromiso que tenemos con la sociedad, de poder recordar momentos bonitos y en este caso con las mujeres, que sabemos que es el ser humano más especial que hay, pudimos celebrarles. Celebrarles algo poco, pero con mucho corazón lo hacemos. Y también, verdad, identificarlos con el sector de educación, que sabemos que es parte fundamental para que este país pueda salir adelante. Lo que podemos, recuerden que los presupuestos de nosotros no son la gran mayoría, pero la verdad que apartamos lo más que podemos para el sector educativo. No solo es útiles escolares, no solo es uniformes, que ya lo hemos hecho, sino también apoyamos mucho cuando no se tiene un maestro por parte de la Secretaría. Él se ha reportado, verdad, con todo el municipio del Rosario, con esta ayuda a lo que son los kits escolares y para educación básica también, para los del colegio también, y es una gran ayuda para nosotros. Y es de agradecerle a él, verdad, y a todos los que hicieron posible esta gran ayuda. Si usted puede ver, es una gran cantidad de personas, no solamente de aquí del casco del pueblo, sino que también de las comunidades aledañas. Tan poco tiempo, usted puede ver nuestro municipio avanzado. Si usted fuera a visitar otras partes de aquí del casco, usted va a poder ver que muchas... El municipio del Rosario se le ha celebrado a las mujeres en el mes conmemorado a ellas, como también entrega de útiles a diversos niños de este sector. Desde el municipio del Rosario, para Noticieros hoy mismo, Omar Valenzuela. Nos vamos hasta la colonia Kennedy con Gabriela Castillo. Gabriela y los vecinos tienen una denuncia que al parecer es desde hace ya días y no han recibido respuesta. Adelante. Buenos días, Aldo, Rocío, y fíjese que nos encontramos acá en el Boulevard Kennedy, en la capital. ¿Por qué razón nos llama la atención aquí en esta mediana? Estamos con un poste del tendido eléctrico y vemos que este poste es relativamente nuevo. Es un poste de concreto, pero está sobrecargado, que este es el problema habitual con el tendido eléctrico en la capital. Como noticiero hoy mismo, a mí nos preocupa ese riesgo que corren los ciudadanos, porque aquí es una zona donde cruzan de un lado a otro, de un carril a otro. Entonces, el riesgo de cruzar por la mediana es inminente. Y como vemos, toda esta maraña de cables cruza este punto de la mediana. Es terrible el riesgo que esto puede representar, porque no se sabe si son de alta tensión los cables. Y es preocupante porque el tendido está, así como decimos, tirado a lo largo, como se puede observar a lo largo de la mediana. Vemos acá todo esto. No sé si las autoridades han logrado identificar el problema. Y de no ser así, le hacemos el llamado, ya sea a una cuadrilla de la ENES o a la empresa Energía Honduras, para que se haga presente. Esto podría representar un peligro para los ciudadanos que se cruzan esta zona. Atraviesa incluso los árboles y eso podría generar algún problema. Así que desde acá, desde el Boulevard Kennedy, de inmediación de la Colonia Kennedy, hacemos el llamado a las autoridades para evitar una tragedia. Con esto, vuelvo al estudio. Aldo, en estudio y estoy... Gracias, Gabriela Castillo, desde el Boulevard Kennedy. Estas son imágenes desde nuestro patrullero del aire en el Boulevard Kuwait. Bastante despejado. Mira, Aldo, el tránsito vehicular en esa zona, así que si usted va a transitar por ese sector a esta hora de la mañana, pues puede hacerlo, aunque en el carril... En el carril... De hecho, de su pantalla hay ya un poco de tráfico vehicular. Este es el que va hacia la Corte Suprema de Justicia, el que usted ve que ya empieza como a congestionarse. El que regresa de la Corte hacia la Colonia Miraflores está fluido, está bastante suelto. Sin embargo, el que usted ve a la derecha de nuestra pantalla... Sí, miren, ahí se puede observar que hay un poco de congestionamiento vial a esa hora de la mañana. Es que iban a ser las 8 de la mañana, es una hora pico. Es una hora pico y particularmente en esas zonas donde, además de la Corte Suprema de Justicia, está instalada la Casa de Gobierno y también el Banco Central de Honduras. Es una zona bastante en movimiento vehicular. Infobae, todos somos necesarios. Los venezolanos salen a las calles para apoyar a la oposición. CNN, Maduro dice estar dispuesto a negociar con la oposición. La Nación, gobierno suspende a seis directivos del Instituto Costarricense de Electricidad por presuntas irregularidades. El país, Maduro rechaza adelantar las elecciones presidenciales pese a la presión internacional. The New York Times, los abogados del Chapo presentan su caso en tan solo media hora. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Fíjese, Aldo, que ya han devuelto al primer hondureño que pidió asilo en Estados Unidos. El que pidió asilo en Estados Unidos, correcto. Lo regresaron las autoridades norteamericanas. Veamos a continuación los detalles con Univision. Rodeado por una docena de cámaras y micrófonos, este hondureño fue el primer centroamericano que autoridades migratorias estadounidenses trasladaron de regreso a Tijuana para que sea en México, donde aguarda su proceso de asilo en Estados Unidos. Voy directamente para mi lugar, donde yo voy a Estadística porque vengo cansado. El traslado es parte del controversial protocolo para protección de migrantes que acaba de implementar el gobierno del presidente Donald Trump para responder a las caravanas conformadas por miles de centroamericanos que están llegando a Estados Unidos buscando asilo humanitario. En una situación sin precedentes queda establecido el derecho internacional que los solicitantes de asilo están protegidos por las normas internacionales que evidentemente el gobierno de los Estados Unidos está violentando. Para defensores de los inmigrantes, estos traslados también van en contra de la ley de inmigración de los Estados Unidos. Estas personas ya entraron a la Unión Americana, por lo tanto gozan de la protección que establece el derecho internacional de solicitar el asilo aquí en la Unión Americana, porque es evidente que en México la situación de seguridad aún es grave, sobre todo en la ciudad de Tijuana. Ya me llevan ya. El primer hondureño regresado a México permaneció en custodia de autoridades migratorias mexicanas. La persona que entró el día de hoy tiene condición de estancia en México, tiene posibilidades de trabajar. Oficialmente el gobierno de México estableció que 20 centroamericanos serán retornados y les fijó un tiempo límite de permanencia. De 120 días para definir su fecha de retorno a los Estados Unidos. También se aclaró que los centroamericanos solo podrán ser regresados por Tijuana. Vamos a partir del próximo viernes, en dos días, a ver el estreno en TSI de Carlos Riedel presenta por HRM Live. Nuevo programa con Aldo, TSI. Veamos a continuación los detalles con Ricardo Bénedic. El talento, capacidad y la experiencia vuelven a la televisión nacional con el destacado periodista Carlos Riedel. Con su programa de radio, Carlos Riedel presenta a partir de este viernes, 1 de febrero. Me siento muy vagado, muy complacido de que podamos llevar este programa tan importante para Honduras que es un proyecto de, hace mucho tiempo, de radio y televisión, pero se inició hace tres años en HRN. Y es buscar de qué manera los hondureños encontramos esa conducta de tolerancia que necesitamos siempre. Y es la oportunidad que tienen diferentes sectores, analistas y comentaristas que participan y tocamos los temas más importantes que hay en Honduras. Es este el momento cuando se informa que vamos a ir a la televisión. Claro que el contento, regreso a la televisión otra vez. Riedel inició en los medios de comunicación como presentador de hoy mismo, hace 40 años. Tiene una larga trayectoria en radio y televisión. Actualmente dirige en HRN el programa Carlos Riedel presenta, donde se analiza, dialoga y debate sobre la situación del país. Aquí vienen sectores de todos los colores. Entonces, aquí el sectarismo se manifiesta, pero en el momento que están aquí se acaba, porque se platica y se dialoga. Yo creo que ese es el éxito. Y yo siento que vamos por buen camino. Como medio de comunicación estamos cumpliendo con esa misión de orientar y de informar. Y este, ese es su medio. Y TSI ahora da este paso. Creo que la gerencia toma una determinación y no se ha equivocado. Carlos Riedel presenta, un programa con pensamiento crítico. Carlos Riedel presenta, se transmitirá a partir de este viernes en la televisión nacional a través de TSI. En el mismo horario de 4 a 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Ricardo Benedict, noticieros hoy mismo. Los analizamos a fondo. Es lo correcto, a veces le genera muchos adversarios a uno. Y cada invitado nos ayuda a buscar... Excelente, a partir del próximo viernes, Carlos Eduardo Riedel Morales vuelve a la televisión. Y por TSI, donde una vez tuvo una vida. Un buen programa, yo siempre lo he escuchado nada más por la radio, pero en televisión... Muy conciliador, muy concertador, muy analítico, así que... Así que estar pendientes. Bien, cambiamos de tema. Hay una mujer que nació en El Salvador, pero tiene corazón hondureño prácticamente y que está cumpliendo 100 años. Miren la celebración, estas son imágenes, tendremos la nota al volver. Ya quisiera a uno de nosotros llegar a esa edad y con esa lucidez. ¡Bicho feo! ¡Bicho feo! ¡Bicho feo! Al escuchar un loro te has preguntado cómo logran imitar los sonidos. Lo hacen gracias a su memoria, su lengua musculosa y móvil y una membrana llamada siringe, que les permite reproducir dos sonidos simultáneos. Debes saber que la especie que más imita es el loro gris. Generalmente viven en regiones tropicales. Los loros se extienden por el hemisferio sur, además de la región subtropical del hemisferio norte. Existen más de 360 especies diferentes de loros. Casi 100 de ellas están en peligro de extinción, debido principalmente a la pérdida de hábitat y a la captura para convertirlos en mascotas. Debes saber que los loros no hacen nidos en las ramas de los árboles, como otras aves, sino en los huecos de los troncos. Otras especies de mayor tamaño anidan en cuevas de acantilados. Los loros son aves muy sociables y viven en grupos de más de 100 ejemplares. Esto les ayuda a cuidarse de las aves rapaces y se comunican a través de grasnidos a grandes distancias. Te preguntarás, ¿cuál es la función de los loros en el medio ambiente? Los loros juegan un papel importante para hacer crecer los bosques, debido a que no todas las semillas que consumen son digeridas. Muchas son esparcidas en los lugares que frecuentan, ayudando a la regeneración de la foresta. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Dani Flores, Noticieros, hoy mismo. Para un diabético, tener la piel hidratada es esencial. Presentamos la nueva Goicoechea Diabetex, especial para diabéticos. Su avanzada fórmula con ingredientes que protegen la piel, ayudando a prevenir lesiones, mientras alivia la sensación de tirantes y escamación. Devuelve la frescura a tu cuerpo y luce una piel suave que se siente bien desde la primera aplicación. Nueva Goicoechea Diabetex, especial para diabéticos. Una crema que te cuida en serio. Con Aceptia, con batidas de espinillas, cada vez te cuesta menos. Aprovecha esta cromo. Los jabones y masillaques de acera, ahora con un 20% de descuento. Rápido, Aceptia. La feria ganadera más grande de Honduras llegó. No te puedes perder las mejores emociones en la Expo Agafán 2019. Con juegos mecánicos, rodeos, conciertos al aire libre, canopi, exposición militar, la granjita de animalitos, exposición comercial y sin faltar las comidas típicas de nuestro país. Te estamos esperando desde el 1 al 10 de febrero. Niños menores de 10 años entran gratis. Te invita la Asociación Ganadera de Francisco Morazán, Televisentro y Emisoras Unidas. Apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. Este 2019, seguiremos siendo la referencia de cada noche. El programa donde el buen aficionado Catracho se informa, participa y debate con el mejor grupo de comentaristas. ¿Sí? Pero yo te digo una cosa. Vamos a pausa, porque el programa, déjame ir a pausa y cuando vengamos, le entramos más a este timita y otros más. Bueno, ahora es momento de conocer, con la luz de alerta, ¿qué dicen ustedes en las redes sociales, qué dicen ustedes en el WhatsApp de su voz en la denuncia? Hola, señores de su voz en la denuncia. Llevamos 20 años de abandono en Cantarrana. No tenemos un puente digno. Ubicados en Yamagua de Cantarrana, Francisco Morazán, le daremos a conocer a ustedes la necesidad con la que cuentan estos pobladores. Hola, amigos de su voz en la denuncia. Queremos que envíen a sus reporteros al reconocido cruce del Manchén y el Guanacá. Ubicados desde el barrio Casamata, un famoso barrio del casco histórico de la capital. En la Esperanza Intibucá, en el parque central, tenemos bloqueada la señal de telefonía celular. Eso nos afecta en el ámbito turístico y comercial. Desde la Esperanza Intibucá, con imágenes de Walter García, Edgardo Terero. Siempre estamos listos para recibir sus denuncias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 9898-1342. De lunes a viernes, descubre junto a los especialistas del fitness... Lo que tu cuerpo es capaz de lograr, realizando las mejores rutinas de ejercicio. Toma el reto, ponte firme, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por TSI. ¡Gracias! 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 Orlin Martínez nos tiene los detalles del cumpleaños de una mujer de 100 años que nació en El Salvador pero tiene 80 años de vivir en Honduras. Veamos a continuación. ¡Felicidades abuelas! Un 29 de enero de 1919 nació en la capital de El Salvador, Francisca Ramírez, que ayer cumplió 100 años, centenario que celebró junto a sus parientes más cercanos. Es una señora muy amorosa, nos llena de mucho amor, también es bastante estricta en cuanto a las llegadas con mis hijos, es muy estricta y pues también es, ¿cómo le puedo decir?, bien oficiosa, le encanta ayudar mucho en casa. La cumpleañera llegó a Honduras cuando apenas tenía 20 años, posteriormente se casó y desde entonces es una hondureña que ama a este país. Trabajar como el burro, porque el que no sabe leer y no sabe nada, solamente es... como una mujer estricta pero divertida, así la consideran sus nietos, quienes no esconden su alegría por el natalicio de la bebé de casa, como le denominan. Así como ella nos dio todo, nosotros tenemos que responderle de buena forma, con amor y demostrarle que ella es la base principal de esta familia. Es muy lindo tener una persona así, porque es como una bebé. Doña Francisca ha visto crecer cuatro generaciones en su familia, seis hijos, 26 nietos, 35 bisnietos y ocho tataranietos. Orly Martínez, Noticieros, hoy mismo. Esta es una noticia de última hora. Vamos con noticias de última hora. Estas son imágenes, capturas de alto impacto se han ejecutado esta mañana en Comayagüe. Está con nosotros en la vía telefónica el comandante regional de la policía en este sector, el señor Jaime Barahona. Comandante general, buenos días. Puede darnos información sobre estas capturas que se han desarrollado esta mañana. Buenos días, efectivamente, la Policía Nacional el día de hoy amaneció realizando operaciones policiales especiales con el apoyo de las direcciones o hermanas de instituciones, como ser Fuerza Armada, en este caso Fuerza Aérea, Fusina, Fútbol, FNAMP, donde se lograron, ¿verdad?, la captura de seis personas, ¿verdad?, en el sector de Esquías, en el sector de Rosario y en el sector de Taula B. Estas personas, pues cuatro de ellas tienen órdenes de captura por el delito de asesinato y robo. Asimismo, una persona tiene por el delito de homicidio simple y también una persona con un arma de fuego comercial, es decir, una portación ilegal de armas. Son seis personas en total. Por tardos, ya podemos conocer los nombres de los capturados, comandante. No, 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 no está a mi alcance, ¿verdad?, solamente se dan datos generales de las personas donde efectivamente, pues, estos sectores han sido vulnerables en la seguridad y la Policía Nacional están realizando su trabajo para el propósito de permanecer una tranquilidad, mantener el orden público y la libre circulación de las familias que puedan transitar de un lugar a otro de una manera segura. ¿Y tenía órdenes de captura confirmadas? Sí, claro. Eso sí, podemos decir, lo que tenían cuatro de ellos, órdenes de captura, el delito, ya lo mencioné, asimismo, la portación ilegal y el transporte o el delito de homicidio. Estas personas darán cuenta la orden de los tribunales para que puedan ellos responder, porque tienen el derecho de la ley humana esencial, ¿verdad?, para justificar estos hechos. Bien, muchas gracias al comandante Jaime Barahona de la Policía Regional en Coyagua y esta captura de seis personas, cuatro de ellos, con órdenes de captura en diferentes municipios del departamento de Coyagua. Sobre todo si usted va a salir a esta hora de la mañana de su casa porque se dirige a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio, así se encuentra el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura del centro Teletón. Podemos observar un tránsito vehicular bastante fluido, así que si va a transitar por esta zona, no se va a encontrar con congestionamiento por menos a esta hora de la mañana cuando son las 8 y 16. Oportunidad de empleo en San Pedro Sula, motorista, asistente contable, jefe de tienda, gerente de logística bilingüe, jefe de recursos humanos, asistente de recursos humanos. Para más información, entra al portal empleate.gov.hn. Esta es una noticia de última hora. Noticia de última hora que nos tiene Meiling Coto desde San Pedro Sula. Meiling, ¿de qué se trata? Adelante. Efectivamente, y es que nos encontramos a la altura de Vineros, en el Boulevard del Norte de la ciudad de San Pedro Sula, donde un vehículo de paila se atropelló a un ciudadano. En estos momentos están tratando de darle los primeros auxilios elementos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y también los efectivos policiales municipales que se encuentran aquí en la zona. Vamos a dialogar también con el conductor. Bueno, es un accidente, nadie quiere atropellar a nadie. La verdad que sí, nadie quiere hacer eso, ¿entiendes? Pero él apareció de un solo, estaba oficial de municipal acá, estaba el otro acá, y él salió corriendo de un solo y desgraciadamente no pude evitarlo y lo logré tocar un poco. Pero espero en Dios que él esté bien, ¿me entiendes? Y que todo salga bien porque nadie quiere hacerle daño a nadie. ¿Cuál es su nombre? Javier Sabión. Muchísimas gracias, Javier Sabión. Y esta es una zona bastante conflictiva, es una parada de buses y como ustedes pueden ver, aquí no hay puente peatonal, únicamente está en una especie de valla de concreto. Y es por eso que le dificulta a las personas pasar este bulevar del norte. Estamos a la altura de Viveros. Ya él está siendo trasladado por elementos del cuerpo de bomberos y presenta algunas fracturas en su cuerpo. Estas son las imágenes que le puedo llevar a esta hora de la mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Mayling Cotto, desde San Pedro Sula. Me acompañan aquí en estudio los doctores Lorenzo Díaz Salazar, que es el presidente de la Sociedad de Medicina Interna en Honduras. Y está también don Alejandro Cárdenas, el doctor Cárdenas, que es el presidente del Consejo Mundial 2020 de Medicina Interna. Es un gusto saludarlo, doctor. Bienvenido a Honduras. Licenciado Aldo, muchas gracias por invitarme. Están aquí para hablarnos de este Congreso de Medicina Interna que se va a desarrollar durante tres días en Honduras y con expositores de Prima Vida. Hoy mismo siempre ha sido un gran apoyo en nuestro Congreso porque año con año nos abre espacio para poder invitar a los estudiantes, a los residentes y a los profesionales de la salud a asistir al Congreso. Es el Congreso más importante de inicio del año con el que se abre el calendario de Congresos. Este año es relevante porque tenemos invitados autoridades a nivel mundial. El doctor Cárdenas es el organizador del Mundial de Medicina Interna del 2020. Además tenemos al doctor Pascual Valdés y el doctor Cámara, que son presidente y expresidente del Foro Internacional de Medicina Interna. Y la doctora Claudia Arias, que es una mujer representante de toda Latinoamérica ante la Sociedad Internacional de Medicina Interna. El Congreso comienza mañana. Tiene precios accesibles, 2.000 lempiras para los especialistas, 1.500 para los médicos generales y 500 lempiras para los estudiantes. Entonces invitamos a todos los estudiantes porque tendremos 21 conferencias diarias a partir de mañana y hasta el sábado. Y tenemos por primera vez, hemos organizado un concurso de casos clínicos en el que participarán los médicos residentes, que son los especialistas en medicina interna que están estudiando. Doctor Cárdenas, ¿qué río? Gracias. Bueno, gracias por la invitación al Congreso. Y desde luego una felicitación a Honduras, a la Organización de Medicina Interna, porque precisamente este tipo de congresos lo integran al proyecto global de la medicina, que es precisamente lo que se está promoviendo el Parmeda. Latinoamérica es una parte muy importante a nivel mundial. Esa es la razón por la que viene este Congreso Mundial aquí a México y por la que ya tenemos representantes en la Sociedad Internacional de Medicina Interna. Precisamente porque queremos integrar todo este conocimiento, todo este bagaje desde el punto de vista científico, que cada vez se va haciendo más importante. Y Honduras es parte integral de todo este proyecto y precisamente nos interesa traer a Honduras a formar parte de estas fuerzas y a dar esa representación que se necesita desde el punto de vista científico con el trabajo que están realizando actualmente a nivel universitario de las organizaciones. Es una frase que se creó porque todo año con año tenemos a un doctor que se le realiza el homenaje. El doctor Eduardo Calixperato, él es aficionado a hacer origami. Entonces ha presentado en Estados Unidos, tiene una presentación en el MIM de origami. Entonces debido a esto nosotros fuimos creando esa frase para poderlo agradar. Resulta que las grullas japonesas tienen una historia y una leyenda. Dice que si usted construye mil grullas, los dioses, dice, concederán el mayor deseo de su corazón. Y esto se relaciona con la medicina, porque fue Sadako, una japonesa que estaba enferma de leucemia, quien comenzó a hacer grullas de papel para curarse. No logró completar las mil grullas y sus familiares y sus compañeros en el hospital completaron las mil grullas. Entonces unimos el arte con la medicina. Pues ahí está la invitación, entonces a partir de mañana, tres días de congreso en Honduras. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bienvenido, mexicano, ¿verdad? Sí, así es. Sí, no, si lo siento, no quiero. Gracias siempre a hoy mismo por abrirnos este espacio. Ahí en pantalla ustedes tienen la invitación, los precios, y es un congreso que está diseñado para ustedes y esperamos que lo disfruten. Ha sido un placer tenerlos aquí en el estudio de noticieros hoy mismo, primera edición. Vamos ahora con la información de Eduardo Cotto desde San Pedro Sula. Buenos días, Rocío Aldo, televidentes de noticieros hoy mismo. Estoy con Henry Rodas, dirigente del transporte rubro taxi en San Pedro Sula. ¿Siguen denunciando al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre? ¿Hay negligencia aún en estas autoridades en atenderles a ustedes, ayudarles con los trámites? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de la entrevista. Tenemos serios problemas con el censo. El censo es un documento donde se manejaba al principio como un dato estadístico, pero que se ha convertido ahora prácticamente la piedra en el zapato para poder realizar algunos trámites y poderlos legalizar. Tanto es así que hay más de 2.000 taxis en San Pedro Sula que no están disfrutando el beneficio de la conversión del gas porque no hicieron el censo, porque no pagaron la matrícula y por lo tanto no pueden presentar estos trámites y lo que está deteniendo el proceso de legalización en el taxi, por lo menos en San Pedro Sula, y esto se ha elevado a nivel de preocupación, ya que si no está censado el carro, entonces por lo tanto no puede operar porque no se puede hacer ningún trámite, ni cambio de unidad, ni de renovación, ni sesión de derecho ante el instituto porque no poseen el censo y no han encontrado todavía una herramienta que pueda darnos la satisfacción de decir, señores, los procesos van adelantando, ya estamos documentados y por lo tanto ya nos podemos legalizar. ¿Eso trámite burocrático del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre de San Pedro Sula? Creo que es mal interpretado lo que es el censo, porque el censo es el que nos detiene, el censo solo debería ser un dato estadístico para tener registro de las concesiones a nivel del país, pero no podemos estar nosotros en estos procesos porque imagínense, por ejemplo, el 31 de diciembre venció una prórroga que había dado el instituto, pero a más o menos cuatro meses, allá por agosto, ya nos estaban censando, entonces cuando nos censan todos los trámites se paran y continuamos ilegales. Bueno, Henry Roda, dirigente del transporte en la zona norte del país, aquí en Noticieros hoy mismo, dando a conocer la molestia del rubro taxi, a raíz de las negligencias que aún hay en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Alto, prosigo con ustedes, a los estudios en Tegucigalpa. Bien, gracias Eduardo Cotto y Noticias Internacionales. Podemos observar que aparentemente las autoridades han encontrado restos en la costa francesa y probablemente se traten de la neta en la que se trasladaba el jugador Emiliano Sala. Tras varios días de búsqueda, la policía dio los restos de un avión en una playa francesa que podrían pertenecer al que trasladaba al deportista argentino Emiliano Sala. La aeronave que desapareció de los radares el pasado 21 de enero, cuando sobrevolaba el canal de La Mancha. Tenemos consulta en redes sociales, le invitamos a usted a que pueda participar con nosotros, Aldo. Hablábamos antes sobre este tema de la muerte de mujeres, que realmente es alarmante y sobre todo preocupante porque hasta ahora, según denuncian las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, las autoridades no están haciendo nada para judicializar estos casos. Esa es la pregunta que tenemos en redes sociales. ¿Cuál cree que es la principal causa de tanta muerte violenta de mujeres en el país? Están las cuatro opciones. Violencia machista, maras o pandillas, narcomenudeo, otras causas. Le invitamos a usted a que pueda participar. ¿Usted qué opina? En el Twitter ya superamos el centrar de participaciones. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la violencia machista. Sí, creo que con la violencia machista, pero, pero, después de la pausa comercial vamos a votar para ver qué dicen nuestros televidentes en las redes sociales. Además, le invitamos a que ya tenga su teléfono en mano porque después de la pausa comercial son las ocho y veintiséis, y más o menos en unos tres, cuatro minutos, para que aliste su teléfono y nos pueda llamar y nos dé a conocer su opinión. Y va a conocer también la opinión de las mismas mujeres sobre esta tema. Después de la pausa, Gabriela se encuentra en un sector aquí en la capital y va a consultar a la gente en la calle qué piensa de la muerte de mujeres. Ya regresamos. Un frío extremo se cierne en torno a la región centro-occidental de Estados Unidos luego de una feroz tormenta invernal que arrojó una espesa capa de nieve sobre el área y las autoridades están exhortando a la población a tomar medidas de precaución. Tanto en Chicago como en Minneapolis, las clases fueron canceladas para hoy cuando se vaticinan unas temperaturas gélidas no vistas desde hace un cuarto de siglo. Un poco más de 1.3 millones de votos se necesitan al menos para ganar las elecciones presidenciales de este próximo 3 de febrero, estima el primer reporte de monitoreo electoral 2019 presentado por las autoridades. El resultado se basa en las tres últimas elecciones presidenciales en las que el candidato ganador obtuvo un mínimo poco más de 1.3 millones para ganar en primera vuelta o agenciarse de la victoria en una segunda vuelta. El guionista colombiano Fernando Gaitán, creador de la telenovela Yo Soy Betty la Fea, falleció a los 58 años en una clínica de Bogotá, confirmaron fuentes médicas. Nacido en Bogotá el 9 de noviembre de 1960, ejerció como guionista durante más de 30 años y entre sus éxitos, además de Yo Soy Betty la Fea, están La Fuerza del Poder, Café con Aroma de Mujer, hasta que la plata nos separe, con las que ganó en Colombia varios premios India Catalina al mejor libretista de telenovela. Rocío Hernández, Noticieros Oídos. Muchos productos te dan resultados, pero no todos, te dan resultados extraordinarios. Te presentamos la nueva línea de shampoos y acondicionadores Vita Creme Natural para que obtengas el resultado que siempre has buscado con su exclusiva fórmula sin sal y enriquecida con los mejores ingredientes. Llegó el momento de lucir tu cabello manejable, suave y con brillo. Prueba Vita Creme Natural con su diversa línea de shampoos y acondicionadores formulados para cada tipo de cabello. Disfruta al máximo tus resultados, porque son naturalmente extraordinarios. Welcome to Chili's, ricas hamburguesas, con media libra de carne, son tantas bromasas, si tienes hambre, welcome to Chili's. La caspa no es un problema superficial y te lo demostraremos. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo que produce la caspa. Medicasp es el shampoo especializado que evita que el hongo que produce la caspa sobreviva, dejándote un cabello y cuero cabelludo sanos en pocos días. Cambia tu shampoo de siempre por un tratamiento que sí acaba con el hongo de la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. Nuevo jabón asepsia carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido asepsia. Asegúrate que le dé la máxima condena al menos 10 años. No voy a permitirme una sola grosería más hacia mi mujer y hacia mis hijos. ¿Qué es? ¿Qué carajo se está haciendo aquí? Ahora, lárgate. ¡Llárgate! Aurora, ¿quieres casarte conmigo? ¿Querías que me fuera, no? Que me alejara de ti. Adiós. Sangre de mi tierra. Gran estreno. 7 de febrero, 2 de la tarde, por Canal 5, El Líder. Es parte de Tuctura. Y no paren la inter. Mágica, oye, cóyica, mágica. Es historia latina. Contigo soy más fuerte. Porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Es el premio a la excelencia. Premio Lo Nuestro, 21 de febrero a las 7 de la noche. Solo por Telecadena. Tiro de esquina, tiene lanzamiento. El portero de vuelco en un fin de febrero. Total la acción. El partido no termina con el pitazo final. El partido sigue en nuestra cancha. ¿Por qué no es el adecuado? No es el adecuado porque él ha estado desconectado del fútbol de Honduras durante muchos años. Jugamos con todo. Prepara, punta, le pegó. Gol. Le ponemos pasón. Entonces nadie, entonces todo el mundo cuando juega con el Olimpia, le va a decir, no, yo no puedo ser campeón porque el Olimpia invirtió. ¡Jugá! Profesionalismo. Hoy el gran favorito se llama Motagua. Hoy. Y un toque de buena música. La noche del gol. La mejor forma de cerrar su domingo. A las 9 por TSI. ¡Un toque de buena música! ¡Un toque de buena música! ¡Un toque de buena música! ¡Un toque de la música! Las redacciones del árbitro de boxeo Steve Willis durante el combate por el título del preso Welter Llamaron la atención del público y no tardaron en convertirse en memes en la red Los aviones de Steve Willis se debieron a que el último salto del combate se volvió uno de los más violentos Ya que uno de los boxeadores conectó 247 golpes de casi 900 que dio Cabe mencionar que Willis quien anteriormente se había dedicado a la comedia en vivo Se desempeña como juez de boxeo desde el 2003 y es conocido por sus expresivas reacciones durante las peleas Por ello que una vez más las expresiones faciales del árbitro fueron compartidas de manera viral en las redes sociales Alexis Torres, Noticieros Hoy Mismo Bien, ya le decíamos antes de la pausa comercial sobre este tema de la muerte de mujeres Tenemos consulta en redes sociales, participe cuál cree que sea la principal causa de muerte violenta de mujeres en Honduras Queremos conocer su opinión y en cuánto, más o menos, unos dos minutos Dos minutos más Dos minutos Vamos a abrir el teléfono para que usted llame Puede llamar al 22-5709-01 y 22-57-17-52 Antes de esto, porque también tendremos reacciones con Gabriela Castillo en exteriores Antes de esto vamos a ir más con Evelin Pérez hasta la aldea de Zullapa Con los preparativos de la aceleración del 272 hallazgo de la vida Adelante Evelin Gracias aquí a Inmediaciones de la Basílica y a los puestos muy tradicionales para esta feria Están desde muy temprano, don Rafael Desde tempranito ustedes fueron de los primeros que abrieron su negocio aquí ¿Y qué es lo que están ofreciendo al público? Pues nosotros siempre nos levantamos muy de mañana para tratar de hacer algo Y estamos ofreciendo al público que aquí hay una infinidad de cosas Como hacer bolsos, billeteras de cuero, fajas y una variedad de llaveros de cuero y madera Vamos a ver, vamos a hablar por este sector, don Rafael Estos llaveritos nos comentaban que ustedes los realizan, son tallados Ustedes trabajan el tallado en cuero Trabajamos tallado en cuero y en madera ¿Qué precio tienen estas botitas? Estas valen 50 lempiras ¿Las billeteras para los caballeros? Están en 300 y 250 Dependiendo y si platican allí se le da una rebajita Se le da una rebajita y siempre son los lugares que se pueden encontrar mercadería más a bajo costo en otros lados Vamos a ver, por este sector también aquí yo observaba cuando vine unos aretes muy bonitos Porque son tallados en madera Observen compañeras Y Aldo Y había por aquí uno de las virgencitas que ya me los llevaron creo yo porque por aquí los tenía Acá están Vean que preciosos Que preciosos están y son tallados en madera ¿Esto es madera? Hechos de acerrín de madera Son hechos de acerrín de madera ¿Y valen? 50 lempiras 50 lempiras Vean que bonitas las eólicas También de madera Todo este producto usted lo puede encontrar aquí en la basílica Hay mediaciones de la basílica Aquí estamos en la aldea Y ellos desde muy tempranito están aquí vendiendo Vean que lindas están esas imágenes de la virgen de Suyapa Todo claramente en conmemoración al hallazgo de la virgen de Suyapa ¿Dónde más les puede encontrar a ustedes para que quien no pueda venir hasta acá les busque en otro sector? Estamos en Ojojona En el centro comercial El portal de Ojojona En el centro del casco histórico de Ojojona Estamos ahí Y estamos también en la colonia Kennedy En la ahorroferia lempirita Ahí también permanece Muchísimas gracias don Rafael Parte del producto que usted puede encontrar aquí 100% hondureños Producto en cuero Pulseras si ustedes quieren venir a comprar También estos bolsos que son elaborados por ellos No son de Nicaragua No son de Panamá Como pasó un señor y dijo aquí No, son 100% hondureños Que ellos los realizan Ellos los confeccionan Y están aquí Para que usted venga a apoyarles A estos emprendedores en la feria de Suyapa Compañeras La invitación está hecha para ustedes también Para que vengan y vean todos estos productos Gracias Evelin Pérez Ya volveremos más adelante con usted para un nuevo contacto Nos preparamos entonces para abordar el tema Así es César venga para acá Yo lo veo que está bastante ahí entusiasmado con celular Pero venga para acá Clelia póngame la pregunta de redes Vamos a preguntarle a César que opina La muerte violenta de mujeres Ya usted puede también unicarse al 2257-0901 Y 2257-1752 Don César Quintanilla ¿Cuál cree sea la principal causa de muerte violenta de mujeres en Honduras? ¿Qué dice usted? Ajá y no hay opciones Clelia pónganos la otra pregunta Para que César vea las opciones Las opciones que han puesto ¿Pero cuál cree usted que sería la principal causa de muerte violenta de mujeres? ¿Cree usted que sea por el machismo? Creo que el machismo Las maras Ahí están, mire Sí No, la cultura machista continúa en nuestros países de Latinoamérica y en Honduras Así que creo que el machismo Sí, el machismo es bastante fuerte Pero le voy a contar que el narcomerudeo también ha sido una de las causas Hay más mujeres involucradas Que están involucrando mujeres en el centro de narco Hay 112 votos Ya vamos a votar, Clelia Ya vamos a votar Antes vamos a ir con Gaby Castillo que ha salido hoy a la calle, Aldo A consultar Gabriela Castillo anda en las calles capitalinas Y una de sus asignaciones casualmente hoy fue abordar a la gente sobre esta temática Y le consultaremos a la gente acerca de este tema que estamos abordando en noticieros hoy mismo Porque en realidad es muy preocupante la incidencia de feminicidios Vamos a acercarnos aquí Señora, ¿a qué causa atribuye usted la muerte violenta de las mujeres? ¿Por qué están matando tanta mujer en el país? Ah, pues porque debe de haber ley, ¿verdad? Para cortar eso de muerte de mujeres y de todo ¿Usted cree que no está investigando los casos? Sí, cómo no ¿Tu nombre? Marta Lidia Bueno, mucho gusto, doña Marta Lidia Acá le vamos a preguntar al caballero ¿Usted, señor, por qué cree que están matando tanto a las mujeres en el país? Que me pongan las pilas de la policía Que no andan rondeando toda la noche ¿Qué debería hacer entonces la policía? La policía que tiene que ver rondeando toda la noche ¿Hacer operativo? Sí, operativo toda la noche ¿O qué? ¿Pues hombre? Julio Bueno, don Julio, muchísimas gracias Vamos a seguir por acá tratando de consultar Porque la incidencia en los últimos días ha sido terrible Ya el Observatorio de la Violencia tiene ese recuento de casi 30 mujeres Señora, ¿por qué cree que están matando tanto a las mujeres en el país? No, no sé ¿Cuál es la causa? No lo sé Gracias Bueno, vamos a tratar de seguir consultando Consultando sobre todo a las mujeres Bueno Bueno, vamos a tratar de consultar siempre a la ciudadanía ¿Usted, señor, por qué cree que están matando tanto a las mujeres? Bueno, los feminicidios han aumentado en los últimos días en el país Esa es la triste realidad Nosotros estaremos atentos para indagar con la ciudadanía ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es la causa? ¿Usted también participa en las redes sociales? Así es, tenemos la consulta también en redes sociales Para que usted pueda participar con nosotros Fíjese que ya hay gente que está comentando Por ejemplo, dice Salud Rivera Las maras y pandillas y la violencia machista Y es que veíamos el caso de esa mujer que la atacó el marido con un machete Que dijo que era por celos Sí Estaba celoso Llamada telefónica desde la Mosquitia, buenos días Sí, buenos días ¿Le escuchamos? Mire, quería participar en la pregunta que están haciendo Adelante Sí, mire La muerte no proviene porque una persona quiera matarlo Ni porque la otra persona lo ande buscando La muerte proviene del pecado La parte del pecado es la muerte Y tanto como la persona que lo hace No busca a Dios Entonces por eso proviene la muerte, ¿me entiendes? Porque la gente que no ama a su prójimo Dios dice, no matarás Entonces ahí es la parte donde está la mera base Es decir que según usted es por la falta de Dios en Honduras Correctamente por la falta de Dios Bien, muchas gracias ¿Cuál es su nombre? José Gómez Gracias don José Recibimos recibiendo llamadas telefónicas 2257-0901-2257-1752 Llamada telefónica desde la capital Buenos días Buenos días ¿Me escuchamos? Hola ¿Cuál es su nombre? Para mí es la falta de oportunidades Y la disimilación laboral que hay en nuestro país ¿Cuál es su nombre? Carmen Gracias Carmen por haber llamado Tenemos otra llamada desde San Pedro Sul Adelante Buen día Sí Mire, lo que sucede es que la orientación, el pueblo tiene una escasez de conocimiento Sobre su orientación sexual y sexualidad más que todo Entonces como se da mucho lo que tiene que ver con los vices y todo esto Entonces eso multiplica en estos hombres que andan por ahí solos por la calle vagando Ellos ven a su víctima y lo premeditan todo Y por consumo de estancia tienen que acometer este tipo de atrocidades Gracias, muy amable Vamos a Salomas de Tom Contín Tenemos llamada telefónica aquí en la capital de la república Adelante ¿Cuál cree usted que es la principal causa de tanta muerte violenta de mujeres en nuestro país? Sí, mire, buenos días En primer lugar, todo viene del hogar Son los valores que uno de padre tiene que transmitirle a los hijos Por lo tanto si no hay valores, no hay enseñanza de valores en el hogar Ni transmitirle la fe a los hijos desde pequeños Eso va conllevando O sea, si hay un hogar violento, eso ya va con una raíz Entonces esa es una de las causas Que bueno, en el caso de los hombres, pues La verdad es que se da mal, el malgato a la mujer Y por lo tanto eso conlleva la violencia Entonces para mí uno de los problemas principales es eso, la falta de valores Y también que ya la persona que hace eso ya tiene problemas psicológicos ¿Cuál es su nombre? El machismo, el machismo, suyapa Yo estoy de acuerdo con doña suyapa, fíjese Porque si no educamos bien a nuestros hijos Ahí aparecen las aras, las pandillas, delincuentes, etcétera Vamos a Santa Bárbara, comunicación telefónica, buen día ¿Se interrumpió la comunicación de Santa Bárbara? Bueno, sí Le escuchamos 2257-09-01, 2257-1752 Queremos conocer su opinión a esta hora de la mañana Vamos a recibir unas cuantas llamadas más Aldo Un par de llamadas más, sí Bueno, los comentarios de nuestros televidentes La falta de oportunidades, dicen algunos La falta de Dios en el corazón La falta de educación Colonia Centroamérica, buenos días Buenos días Le echamos Aló Adelante Sí, estoy llamando de aquí de la Centroamérica ¿Cuál es su opinión? Sí, buenos días Sí, mi opinión es que Sí, mi opinión es que Sí Que Puede ser que las jóvenes anden en malos pasos, va Pueden andar en malos pasos Sí Bien, muchas gracias Tenemos otra llamada telefónica Desde Patuca, Olancho Adelante, le escuchamos Buen día, buen día Gracias por Felicito ese programa muy bonito Mire, la causa de la muerte de las mujeres No es de abril, es de muchos años Pero la verdad que se ha incrementado Y hay de acaso, ¿me entiendes? La mujer no se cuida La mujer a veces, disculpe Anda desnuda Yo miré a aquella muchacha de 15 años Que aprentó con 6 casas desnudas Y en 8 días la violaron y la mataron La mujer tiene que cuidarla Cuando yo Le estoy hablando a una persona ya de 70 años Yo me recuerdo cuando yo era niño La mujer andaba Todas cubierta Pero hoy no Los derechos humanos Que es que La actoestima Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, yo creo que tiene que cuidarse Por eso yo viro mujeres que las matan a medianoche En la madrugada Cuando yo tengo hijas En la ciudad de Urial Y para mí, yo les digo Del estudio a su casa Allí a día están allí Pero no es que están exentos Pero yo les digo Cuídense de las mujeres En otro caso El machismo El machismo Yo miré la última muerte Que pasó allá en Huasta Que habían dejado Claro Supuestamente Tu relación de la mujer con otro hombre Y después se la voy a conquistar Y al final Yo serio la mató Para mí, cuídense de las mujeres Y en lo que le correcto Les conviene Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por su comunicación San Pedro Sula Buenos días Aló, buenos días Fíjense que Ese problema Para mí que Bueno Es el problema De lo De cómo se educan los hijos En la casa La violencia Si los padres son violentos Entonces los hijos Tienen que salir Tienen que aprender De ellos mismos Y otra cosa La mujer Cuando se va a acompañar Tiene que olvidar Con qué clase de personas Se va a juntar Porque imaginen Bueno Habemos bastante Un novai Fue bastante Hombre violento Que lo primero que hacen Es matar a la mujer Y eso viene Desde pequeño Pues Miran el ejemplo De los padres Gracias Gracias a ustedes San Pedro Sula Bueno Las comunicaciones Y en efecto Tiene mucho que ver Con la educación De los padres Hacia los hijos Otra llamada telefónica Desde aquí De la capital Tegucigalpa ¿Quién nos llama? Mi nombre es Miriam La escuchamos Miriam Adelante Sí Bueno Yo considero Que ese problema De la muerte Violenta De mujeres En el país Se debe más que todo A la educación Que los padres Le dan a sus hijos Y escuchando al señor Que habló anteriormente Sobre el hecho De que las mujeres Se visten O nos vestimos De una forma determinada Eso no justifica En ningún momento La violencia Contra la mujer Porque la mujer Puede vestirse Como ella desee Entonces creo Que es parte De la educación El machismo Y todo lo que A su alrededor está Bien Muchas gracias Dos llamadas más alto Porque tenemos noticias Vamos a Puerto Cortés Buenos días Se cortó la comunicación Desde Puerto Cortés Una comunicación más Vamos a ver De donde nos llaman Desde San Pedro Sula Buenos días San Pedro Sula Sí Me escuchamos Buenos días Adante Buenos días Dice de que Estamos viviendo Ahorita En el momento De Mateo 24 Donde dice Que el amor De muchos Se enfriará Y la sangre Correrá Por diferentes partes Del mundo Bueno Ahí está Una acotación Bíblica Una llamada más Una llamada más Clelia Llámenos al 2257 0901 Adelante Le escuchamos De donde nos llama Y aquí de Rony Alemán Este Mi opinión es que Hay mucha Sobrepoblación De personas La liberación Femenina Vino a A que la mujer Tenía Mujeres Hijos sin control O sea Ellas dicen Yo no necesito Un hombre Dice para Para tener Mis hijos Tienen sus hijos De uno De otro Y hay una gran Sobrepoblación Que se ha ido De las manos Y todas Estas personas Sin dirección No tienen Estudio No tienen Nada Entonces Ellos Buscan Gracias Gracias a nuestra Televidente Tenemos noticias De última hora Gracias a todas Las personas Que se comunicaron Con nosotros Adelante Flavio Esta es Una noticia De última hora Muchas gracias Nos encontramos En el campo De Parada Donde en este momento Ya está Llegando El helicóptero Que trae A José Adalí Moya Argueta El extraditable Que es solicitado Por parte De los Estados Unidos Por el delito De tráfico De drogas Ya en este momento Las comitivas De Con fuertes medidas De seguridad Por parte De la policía Militar La policía Están En este momento Ya se están Acercando Hacia el extraditado Y en este momento Ya está bajando Del helicóptero En este momento Lo están bajando Y aquí viene Hacia La parte Frontal Donde nos Encontramos Bajo fuertes Medidas De seguridad Además Vamos a Mostrarles Que viene Con chaleco Antibalas También Con un casco De protección Y en este momento Ya sigue Viene Resguardado Por parte De elementos De la policía Militar Asimismo Asimismo De los elementos Tigres Y ya en este momento Ya lo van a presentar De acuerdo a la información Que nos han Proporcionado En este momento Lo van a presentar Para que Le podemos Hacer Tomar Aquí en este momento Aquí viene La persona Aquí viene El extraditado En este momento Aquí ya Ya Vamos a Momento Vamos Vamos a Ya ha ingresado El vehículo Color negro Y vamos a Darle seguimiento Vamos a darle seguimiento En este momento Todo indica De que lo llevan Hacia El primer Batallón De infantería Vamos A trasladarnos En este momento Vamos a Darle seguimiento Una vez que Va a ser Llevado Hacia el primer Batallón De infantería Por parte De los elementos De la seguridad Allá van Mi compañero Allá Allá Ven 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 Vivo Vivo Con mi pueblo Vivo Ya Están En este momento Ya están Trasladando Están llevando Los elementos De la policía Militar Conjuntamente Con La Los elementos Tigres Hacia El primer Batallón De infantería Vamos Vamos a Mostrar El momento Ya aquí Están avanzando Hacia la puerta De salida Del primer Batallón Podemos Podemos observar Que va Bajo fuertes Medidas De seguridad Tanto De la policía Militar Como De la policía Tigres Vamos en este momento En este momento En este momento Aquí podemos observar La caravana De vehículos Bajo fuertes Medidas De seguridad Bajo fuertes Aquí está Aquí está Increíble En este momento Aquí vamos a observar La comitiva De vehículos Aquí no más Aquí van Cerca Al fuerte Cabañas Va a ser La introducción Con el conductor Está difícil Vamos acá Aquí Aquí va Ya podemos observar Acá Ya en este momento Bajo fuertes Medidas De seguridad Se están Ingresando Al fuerte Cabañas Puede observar Usted Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hasta ocho Vehículos Fuertemente Armados Ya nos Hicieron una barrera Para poder Avanzar a este lugar Quiero decirle que A las dos de la tarde Se va a presentar A la audiencia De información De acuerdo A lo que nos han señalado En la Corte Suprema De Justicia El señor José Adalí Amaya Argueta Que fue capturado En la aldea Espíritu En Florida Copán Y tiene orden De extradición Aquí van En este momento Haciendo El registro Principal Ya están Ingresando Acá Al portón Del fuerte Cabañas Ubicado Cerca Casi al frente Del campo De parada Marte Ubicado acá Cerca del primer Batallón De infantería Ya están Ingresando Se ingresaron Y ya Será llevado A una celda Que se encuentra En este sector Del batallón Y a las dos De la tarde Va a estar En la audiencia De información Que será En la Corte Suprema De Justicia Esto es lo que podemos Informar de este lugar Regresamos con usted Gracias Flavio En este momento Bueno A este señor Adalía Maya Argueta Se le liga Al cartel De los Valle Valle De los cuales Ya diez Fueron sentenciados Por la justicia De Estados Unidos Comenzando por Quienes se consideran Los principales cabecillas Que son los hermanos Miguel Ardulfo Y Luis Alonso Además de José Inocente Y Digna Valle Marlene Griselda Amaya José Raúl Amaya Que son hermanos De José Adalín Wilmer Carranza Y el guatemalteco José Manuel López Y Adalida Maya Argueta Que se ha acusado Por la Corte De Estados Unidos De conspirar Para meter Por los cinco Kilogramas de droga Recapitulando Él fue capturado Anoche En Florida Copán Fue trasladado Hasta San Pedro Sula San Pedro Sula Lo trajeron aquí A Tegucigalpa Y ya Se encuentra En el Fuerte Cabañas Se espera que la tarde De hoy Se ha presentado Ante juez de extradición Para que sea Aprobada esa extradición A Estados Unidos Quien lo está pidiendo Por narcotráfico Ahí conocerá los cargos Y seguramente El proceso seguirá Como se ha seguido Con todos los ciudadanos Que han sido solicitados En extradición Por el gobierno De los Estados Unidos Bien Tendremos más detalles De esta y otra información En hoy mismo al día Le invitamos a que esté pendiente Ahora tenemos imágenes Del tráfico vehicular Que hay a esta hora De la mañana En el Boulevard Kuwait Está bastante congestionado En el carril Que usted vea A su mano izquierda De la pantalla Tendrín Salgado Nos envía Estas imágenes Desde el Boulevard Kuwait La trocha que va Hacia el centro De Tegucigalpa Por supuesto Bastante congestionada La que viene Un poco más suelto El tráfico vehicular Es el Boulevard Fuerzas Armadas Corregimos Es el Boulevard Fuerzas Armadas Donde están construyendo El puente Del centro comercial Para ser más específicos Ahí por el Metromol Y es que realmente Esa obra está paralizada Vea que no hay gente Trabajando ahí Y eso provoca Un congestionamiento Pesado Y que va a pasar Por el centro comercial Una de vías Hacia el aeropuerto Y otra sigue Hacia la corte Suprema de justicia Bien Tome usted las precauciones Y tome vías Alternas Si las tiene Nos vamos a la pausa Ya regresamos Mahatma Gandhi Nació el 2 de octubre De 1869 Fue un pensador Y político indio Y su nombre Significa gran alma El 30 de enero De 1948 Cuando Gandhi Se dirigía A una reunión Para rezar Fue asesinado En Nueva Delhi Por un radical hindú Aparentemente relacionado Con grupos Ultraderechistas De la India Quienes le acusaban De debilitar Al nuevo gobierno En su insistencia De que le fuera Pagado a Pakistán El dinero prometido El asesino Fue juzgado Y condenado A muerte Su ejecución Se realizó El 15 de noviembre De 1949 Sin embargo A quien se le considera Como instigador Del asesinato El presidente Del partido De Amodar Quedó libre Sin cargo Alguno Por falta De pruebas Cindy Valeriano Noticieros Hoy mismo Pasar el día En una construcción Es cansado Andar de arriba Abajo Es mi trabajo A veces termino Muy adolorido Lo bueno es que Solo voy a la pulpería Y el dolor Se va al olvido Que le doy Mi toplenaco Exacto Y no lo cambio Por nada Vitaplenaco Es más efectivo Por su combinación De analgésico Y complejo B En cápsulas gel Que alivia el dolor La inflamación Y además ayuda Al sistema nervioso Ya lo sabe Para el dolor Se la pulpería Y vida Que le doy Vitaplenaco Radio Caribe 93.1 FM La Viva Radio Cholteca 88.7 FM En la zona sur Del país Sin pillado Sin pillado Yo no lo Yo no lo Ahora con más música Más música Más música Más música Y nada de hablar Por hablar Y lo mejor De la música En español En inglés Disfrútalo En la nueva programación De Radio Caribe Y Radio Choluteca Baila Disfruta Y goza Con nosotros Por eso somos El sonido joven Cuando algo es bueno Se recomienda De boca en boca Tío Nacho Se recomienda De pelo en pelo Mi hermano me dijo Usa el verde Es buenísimo A él le funcionó Muy bien Para la caída A una compañera De trabajo La veía cada vez Más rubia Le pregunté Cómo hacía Gracias a ella Descubrí Tío Nacho La extraordinaria Jalea real De Tío Nacho Y sus poderosos Ingredientes naturales Son capaces De nutrir el corazón De cada fibra Para un pelo sano Fuerte y resistente Esto de pelo en pelo De pelo en pelo Sorpréndete tú también Con Tío Nacho Teatrical Con células madre De una flor Usa su poder Para una piel hermosa Regenera tu piel Con teatrical Crema facial Con células madre De una flor Este domingo El partido De cierre De la fecha Cuatro Desde el Nacional Para Honduras Y el Mundo Olimpia Versus Platense Los leones Obligados a mostrar En cada partido Un nivel que ilusione A su gente Nuestra antes A la comienza A las 3.30 de la tarde Por Canal 5 El líder Olimpia Versus Platense Este domingo Por Deportes Televisentro La casa de la liga Cinco estrellas Por el planeta Nos lleva a un recorrido Por el mundo Donde cada domingo Conoceremos diferentes ambientes Y especies Que conforman Las bellezas naturales De nuestro mundo Por el planeta Domingos Tres de la tarde Por TSI Renovamos nuestra ilusión Nuestro compromiso De cada sábado Al presentarle una historia Que lo conmueva Que lo entretenga Y que lo inspire El toque de rally Sábados a las 2.30 de la tarde Por TSI Las noticias nacionales Para yo reporto Hoy mismo Frente a la iglesia Vida Bután Vida nueva En la iglesia 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 Envíe sus videos Al correo electrónico Hoy mismo Arroba Televicentro Punto HN O al número De teléfono 94 45 30 56 Y conviértase En uno De nuestros reporteros Vamos a continuación Con informe Desde El Progreso con Javier Castillo Gracias, así es, me encuentro con el profesor Marco Tulio Ramos, subdirector del Instituto Arto Hernández de Cheves, porque al igual que en todo el país, las clases inician este primero de febrero en este centro educativo y todo está listo profesor, ¿qué expectativas hay? Sí, nosotros ya para este año 2019 ya tenemos listo todo el proceso de matrícula ya lo estamos culminando, hoy más bien estamos clausurando también el proceso de la escuela vacacional de este año y ya tenemos listos horarios y todo para que este viernes arrancamos ya con la inauguración y las clases del año 2019. ¿Cuántos estudiantes? Nosotros aquí en este centro educativo el promedio de estudiantes que tenemos son 3.000 estudiantes tanto en la jornada matutina, vespertina, como sábado y domingo, por todo son 3.000 estudiantes ¿Qué esperan en este nuevo año lectivo, profesor? Bueno, esperamos realmente que las autoridades nos apoyen y al final también disminuir los niveles de reprobación, los niveles de de deserción también y apoyo tanto a las autoridades como de los organismos porque la educación es un bien nacional y no tienen que dejársela solo a los profesores sino que la educación debe de ser un apoyo de toda la sociedad. Gracias, el profesor Martulio Ramos subdirector del Instituto Eduardo Núñez de Chévez en esta ciudad este 1 de febrero inician las clases regresamos a estudios lo inigualable de sabor Cajún lo encuentras con el Super Pack de Popeyes deliciosas piezas de pollo con el sabor único de Luisiana para disfrutar con quien quieras pide tu Super Pack de 8, 10, 12 o 14 deliciosas piezas de pollo con el sabor inigualable de siempre entre más piezas de pollo tiene tu Super Pack pruébate más y mejores complementos para que puedas disfrutar desde 359 nepiras solo en Popeyes el pollo que más sabe las hemorroides pican arden se hinchan y duelen mucho Nixon es un sencillo tratamiento